Salud Saludos prepararon la lista para para arrancar ahí para... No están preparados vos No, no están preparados eso es como musical culiao, elo de esta pieza ¿Y vos vos? nos quedamos trompados todos Mirá tenía que dar con el CERRA La verdad que yo, compañero, me encanta el deporte y la verdad que está bueno, está bueno. Me gusta poder estar acá. ¿Vos a vos tenés más calda que te gusta? ¿Vos? 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 No pasa nada. ¿Eh? Los mentosos nuestros. Ustedes, papá, y si no nos cagamos a trompazos, ¿está bien? No, polio. Estamos acá, bolio. Está bien, bolio, que te vamos a dar, bolio. Ustedes acá, por lo que tengo entendido, se van directo para Tokio, ¿no? Sí. Sí. Sí, fuimos tres amistosos y ya. ¿Tres amistosos? Te firmamos la camiseta. No, bolio, mirá que huele. Me mueve. Me mueve. No, bolio. Venga, puta. Bravo. 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 Pero hay que ponerse. ¿Qué va? De la cara que va. ¡Vamos! 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 en los primeros partidos, muchas gracias.